Habrá jornadas y puntos específicos para vacunar contra COVID-19 a todos aquellos rezagados de cualquier edad y municipio. Los encargados del Plan Nacional de Vacunación informaron que la dosis que se aplicaría para este sector rezagado sería el biológico de AstraZeneca. Esto tomando en cuenta que el sector de población que menos convocatoria tuvo fue de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, donde se registró apenas un 60% de esta población para vacunarse. Miguel Ángel Bandit Puga, coordinador de la jornada de vacunación en Morelos, detalló que aún existen personas que no han acudido a los módulos de vacunación para su primera dosis. Ante tantas dudas, se aclaró que se llegará a un punto en el que tendrán que vacunar a todos los rezagados, detallando que muchos de estos han manifestado acceder al biológico de Pfizer, sin embargo la vacuna que se garantiza es la de AstraZeneca. Bandit Puga pidió a los ciudadanos estar atentos a los medios oficiales de vacunación, asegurando que próximamente se dará aviso a las fechas para vacunar a la población rezagada. Todo dependerá de la disponibilidad de vacunas que envíen desde la Ciudad de México. He estado platicando con los compañeros y abrir exclusivamente en los puestos de vacunación puntos específicos para rezagados donde podamos destinar un porcentaje de la vacuna y de esta manera no entrar en conflicto con el grupo que estemos vacunando, porque el rato de la edad que se están vacunando y que sí voluntariamente fueron a vacunarse en tiempo y forma, se sienten agredidos porque si ellos se acudieron, las otras personas que por alguna razón, cual quiere que fuere, no acudieron, bueno, vamos a tratar de resolverlo con todo.